Hola chicos, esto es Everforever, gracias por acompañarme en un nuevo video Everforever Hola chicos, esto es Everforever Otro video, nos encontramos en la casa Y estamos con unos suscriptores fieles Soy la fan número uno La revisión de comentarios A la niña reina que la regaño porque con los corazones me pone Yo le digo, escríbame No, dígale a la gente que le cae comisión Sí, me cae comisión, es mentira porque la idea fue mía El único que el trabajo es lo hace Pero le da comisión a Everforever Sí, me da Eso, todos tenemos que comer Gracias a Dios Aquí tenemos a Aida Forever Que ha abandonado su canal por su trabajo Pero yo creo que ya dentro de poco lo va a retomar Primero Dios Porque el trabajo que tiene ahora es estresante Miren que no se quiere meter a la piscina porque puede ahogar Y aquí tenemos a la chimbolito Ya aprendí a nadar Dale, enseñale cómo has aprendido a nadar Dale, una, dos, tres Dale, dale Eso Ya aprendimos a nadar Y aquí estamos disfrutando la piscina Siempre nos metemos Pero no así como hoy Porque hemos estado bien estresados Con trabajo, con los suscriptores Y con toda la gente Pero bueno Nos vamos a pegar un chapuzón Para que vean que es verdad Que la ando gozando y la ando disfrutando No, 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 no No, no No, pero cargando Chimbolito Vamos a tirar un clavado Vamos a hacer un clavado Ya, listo Vamos, Kelly Ahí están los dos chimbolitos Ay, Dios Ya se va a salir todo el agua No, pero está bonita Está rica Se ve relajante No ¿Por qué? No se quiere meter Ahí tengo calzonete Mira, vamos a platicar un ratito Miren A veces cuando les cuento las historias de Ever for Ever Es con una razón La razón es no para lucirme Porque yo no soy nadie Soy otro ser humano Muy corriente como todos Pero trato de De pasarle a todos La información Como hemos hecho Para podernos venir a vivir al Salvador en paz Y llevar esta vida que yo llevo Pues a mí me gusta Ey, yo solté los bills Allá, solté los cobros ¿Entienden? Eso estamos platicando ahorita con la suegra y Aida De que Mira, ahí en Estados Unidos Ustedes andan un carro de 600 dólares 140 el seguro Y a la niña que acaba de cumplir 18 años Le compraron otro carrito Un Honda Civic Y ya 400 dólares 100 de seguro 150 Porque la niña Comienza a manejar ¿Ve? Solo ahí tenemos como 1200 dólares ¿Verdad? Entonces Y de repente la renta 1200, 1500 Depende de donde usted viva El mortgage Estoy hablando para toda la gente Que se quiere superar Tienen que saber Controlar su dinero Saberlo administrar ¿Verdad? Miren, yo aquí en la casa Vivo feliz Les voy a decir No vivimos como rico Pero vivimos como Mira el chapuzón Que me voy a dar Es verdad Es verdad Comente por ahí Si es verdad Lo que dice Eber Si está mintiendo Si es la realidad De la vida De Estados Unidos Mire, platico Yo platico diariamente ¿Como cuánta gente Te llama? Vaya Le voy a decir De que yo doy mi número Primero Porque no le debo a nadie Segundo Estoy en paz Con todo mundo Por eso Yo pongo mi número Para ayudarle A toda la gente Que se quiere venir Para El Salvador ¿Verdad? Yo hablo la realidad A mí no me gusta Hablar grandeza Como Por ejemplo Yo vengo de ver El Concorde Allá en Andrews Air Force Eso no me apantalla a mí ¿Me entiendes? Ya tenemos un par de años Entonces Lo Lo ¿Qué pasó ahí? Kaylee Entonces Tenemos que aprender A ser humildes Dice una suscriptora Dice una suscriptora Que en El Salvador ¿Cómo dijo? Sandra ¿Cómo dice? Ah que bueno Los que se quieren regresar A El Salvador Que no piensen en lujos Que se regresen Que vengan A lo A lo Más sencillo Porque ahí es donde Está la paz Y la tranquilidad En la sencillez ¿Verdad? Entonces Si quieren venir Para El Salvador No estén pensando En hacer una casa De cuatro pisos O una tanja Así como ellos No hombre Una casa cómoda Donde ustedes Se sientan cómodos Miren Ever Forever A veces Le entra La abueleta La abueleta Cuando ya tenemos Los años Que ya No me puedo dormir En las noches No me puedo dormir En las noches De feliz De tener tantos suscriptores Ey Le voy a decir algo Tenemos 12 mil Y la juan Suscriptores Ya Ey Mi esposa Es la que lleva Ese control Y el billete Obvio Pero Gracias a todos Por suscribirse al canal Los que no están suscritos Se les pide Que se suscriban Si están viendo Los videos De Ever Forever Entonces Se quieren venir Para El Salvador Hagan su chocita Hombre Que sea placentera No ven a molestar Al cuñado Al primo Al tío Al abuelito Compren su terreno Compren su terrenito Compren una casita modesta De unos 40 mil dólares 30 mil dólares Y después Ustedes le van haciendo Los arreglos Que ustedes quieren Cuando nosotros Comenzamos esta casa Esta casa No tenía No tenía Todo lo que tiene No tenía Corredores Verdad No tenía Esta piscinita Bonita Donde la disfrutamos Con los niños La suegra Se ha metido Y no se quiere meter Porque dice Que le puede dar gripe Dice Bueno Entonces Volviendo al tema Mire Yo no tengo Una parrilla De Walmart Mire Si se dan cuenta Mire Una parrilla Del Costco De Price Ahí está la parrilla Toda mojosa Mire Está mojosa Porque casi No la usamos Últimamente Porque Un suscriptor Nos regaló Una parrilla No es que No podamos Comprar la parrilla Pero es como Usted administra Su dinero Como administra Miren Allá tengo Mi BM Le han pagado Como 4.800 Pero ese es mi machete Ese es el que me mueve Con ese carrito Yo voy a hacer Los videos Con ese carrito Yo voy a grabar Los terrenos Que la gente me pide Estamos en un proyecto Ahorita Que vamos a ahorrar Y vamos a comprar Un microbus Porque un microbus Mucha gente Me pide Don Ever Ever forever Me puede ir a traer Al aeropuerto Si lo podemos ir a traer Este Cuantos vienen Somos 6 6 No caben El BM Y las maletas Las dejamos En el aeropuerto Como hacemos Entonces Entonces estamos En un proyecto De a ver Si compramos Un microbus De Una fila De De Tres filas Perdón Y Para poder mover A toda la gente Que pensar De ese proyecto De comprar Una minivan Para Dar un tour A la gente Que cuando Ellos me pidan Y que irlos a traer Al aeropuerto Yo voy Los busco Y de ahí Traen un plan De que los lleve Al Cerro Verde Que los lleve A la Costa del Sol Que los lleve Al Tonco Que los lleve A los chorros A los chorros De la Libertad Todos esos lugares Turísticos ¿Verdad? Ataco Guayuba ¿Qué opinas tú de eso? Como están a todos Primeramente Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que estamos recibiendo Por esos 12 mil Suscriptores Por las personas Que siempre se toman El tiempo Para regalarnos Un like Un comentario De verdad Muchísimas gracias Y pues nada Primero Dios Que se nos cumpla El sueño Que tenemos ahorita De poder comprar Un microbus Para que ya Ever pueda Pues atender mejor A las personas Que quieren conocer El país Mucha gente Que se fue hace Tanto tiempo Que tal vez No han regresado Por tanto tiempo Y no conocen Su patria Entonces Ever Forever Está a la disposición Siempre Para poderle Para poderle ayudar Con eso Y pues Aida Forever También a sus órdenes Así que Muchas gracias Por el apoyo Esperando que podamos Realizar eso Y que más gente Se agregue Quiera venir a El Salvador A conocer Su país Y estamos A la orden Así que Eso piensa Que está Excelente La idea Pero el primero Dios Que podamos lograrlo Y siempre vamos a Volverle a dar El mensaje A toda la gente No les digo Que aguanten Pero sean ahorrativos Vean lo que hacen Con su dinero Vayan pensando En su retiro Uno sabe Cómo nace Pero no sabe Cómo va a morir Entonces Vayan buscando Un changarrito En El Salvador Y para todos Aquellos que me ponen Que mi loco Vienen para El Salvador Se les respete Esa decisión Cada quien sabe Cómo viven En diferentes países En diferentes lugares Yo les entiendo No toda la gente Tiene la situación Esa de que Se quieren regresar ¿Verdad? Hoy hablé con un jovencito Está en la Air Force Imagínense Tiene 34 años Y se quiere regresar A El Salvador Solo está esperando Esperando terminar Su carrera En la Air Force ¿Pero por qué no se viene? Por eso Pero dice que tiene Los deseos de vivir Como Ever Forever ¿Verdad? Disculpen que Él me menciona a mí Pero Miren la realidad Pues Así como vivo yo La vida Dígame pues Yo no me levanto Pensando que me toca Aquí me meter A la construcción Yo no me levanto Pensando Yo ya pasé Esa etapa Y esa etapa La comparto con usted Para que piensen ¿Verdad? Yo no estoy pensionado Pero si me rebusco Por la vida En El Salvador No crean que solo En la Macapaz No Ni en la piscina Como yo en todo Miren Aquí disfrutando Con la sobrina Bien relajada Bien relajada Y nos vamos a pegar Un chapuzón también ¿Verdad? Un saludito Paraíso Paraíso Ahí Isa Adventure Siempre que Se mete Al agua Tiene un sonidito Especial Isa Saludos A Isa Isa Adventure Siempre veo Tu video Papá Chivo gringo También ¿Quién es el otro? Cristian No Díaz Turistiano con Luis Turistiano con Luis Un saludito También Tabo Ey Se me han perdido Cachetik SB Que hemos empezado A grabar otra vez Estamos tratando De darle apoyo A Cachetik Y a todos los Youtuberos Soya Al Gordo Calleja Saludito Saludito 503 Jake Saludito Papá También Si miran Este video Aquí en Los Guanacos 503 Que la última vez Que vinieron al salón No los pude ver Pero estamos pendientes Vamos a ver Si vamos otra vez A sus orígenes Potónicos Hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Y creo que vamos a pedir Una pizza ¿Verdad? Bueno Y de esta manera Invitada por los youtubers Por los suscriptores Porque los suscriptores Son los que nos pagan Nosotros Viendo los videos Ey Un recordatorio Diles Que vean los comerciales ¿Por qué? Porque por medio de ellos Nos pagan Así que muchísimas gracias Por todo el apoyo Si se pueden tomar Un tiempito Para ver ese comercial Que sale por unos segundos Te los agradecemos mucho Y también siempre Por favor Denle like Comente Estamos muy a Compartar Si puedes Estaremos muy agradecidos Siempre con ustedes Gracias por apoyar El canal de Ever4Ever Bueno De la familia Forever Ya somos una familia Grande Ella de 12 mil 12 mil Y ella es la culpable No No soy la culpable Soy la que le di la idea Y pues Gracias a Dios Y gracias a los suscriptores Que le están llegando Más y más Y como siempre le hago La propaganda Si hay un boricua Por ahí Ahí está la orden La suegra Está soltera Boricua Boricua Colombiano Dominicano Boricua Colombiano Dominicano De aquí De todas las naciones Se aceptan Un gringuito Un gringuito Pero gringuito Pero no Para que le de los papeles A sufrir Mira ya No No Yo le voy a dar los papeles Salva el sueño salvadoreño Usted le va a dar el sueño salvadoreño Como dijo el boricuo que vino Don Israel En forma de broma Lo digo Ajá Con la Con doña Irma No 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 sé más Ya la abuelet Disculpen si se nos olvidó ¿Cómo se llama el nombre? Marta No Me llama Marta Bueno Dígame La esposa La esposa De don Israel Le dijo que se iba a casar con ella Para que le diera los papeles salvadoreños Ajá Que al revés allá Es otra cosa Las salvadoreñas piden papeles estadounidenses Estuvimos platicando con Israel Israel nos estaba contando De que De que él Se quiere retirar Bueno ya está retirado Pero quiere ir a vivir No a Puerto Rico Él quiere venir a vivir a El Salvador Y lo dijo con mucha autoridad Porque si le encanta El Salvador Verdad Qué bonito saber Que muchos extranjeros Quieren venir a vivir a El Salvador La verdad Se siente bonito Qué bonito saber Que gente que no es de El Salvador Sí quiere regresar A El Salvador Porque está casado Con una salvadoreña Y le encanta Como yo Verdad Y para todos los que piensan Que nunca van a volver a El Salvador Se los dice Ever forever Yo pensé que era gringo Cuando vivía allá Y miren donde disfruto la vida Mira En los cuatro vientos A los cuatro vientos Con los pajaritos Con los pajaritos Las palomitas Las hamacas Ya tiene varios cocos El palito No Ese es otro videito Que viene Me he esperado Nos hemos esperado Siete años Para probar un coco Este fue que recién nos pasamos Y lo sembramos Lo sembramos Bueno Y de esta manera Nos vamos a despedir De este video Yo soy Ever forever Suscríbanse a mi canal Denle like Compartan con sus amigos Toque la campanita Para seguir viendo Los videos locos Y bonitos De Ever forever Y deje sus comentarios Compártanlos por favor Se despide De la casa Ever forever Bye bye Ever forever You're the only one Bye bye